Bienvenidos, mi nombre es Santiago, gracias por venir. Hola Santiago. Hola. Hoy los reunimos porque queremos aclararles cuáles son los diferentes responsables y requisitos que se deben tener en cuenta en el momento de solicitar ciertos bienes y servicios en la universidad. ¡Qué bueno! Si les surgen preguntas, pueden hacerlas, porque el principal motivo de la reunión es que todo quede muy claro. Para empezar, tengan en cuenta que, como regla general, cada dependencia, ya sea administrativa o académica, tiene autonomía para solicitar bienes y servicios, mientras estén bajo presupuesto asignado de acuerdo con los planes y políticas institucionales. Sin embargo, y de acuerdo con el caso específico de solicitud, hay diferentes direcciones o departamentos a los cuales se deben dirigir. Por ejemplo, para la compra de dotación para laboratorios, el centro de laboratorios es la única dependencia autorizada para realizar esta solicitud. ¿Y si hay un proyecto de investigación o de consultoría que necesita adquirir alguno de estos equipos? En este caso, el responsable del proyecto podrá solicitar directamente la compra del equipo, siempre y cuando exista aprobación previa por parte del centro de laboratorios. ¿Y si se trata de compra de mobiliario para un aula u oficina? La compra de mobiliario institucional o solicitud de servicios para construcción de obras y reformas de planta física solo puede ser requerida por intermedio del Departamento de Planta Física. Este departamento necesita previa aprobación del Comité de Planta Física cuando el valor es superior a 600 salarios mínimos legales vigentes. Igualmente, los servicios relacionados con la reparación, mantenimiento de instalaciones, aseo y cafetería solo podrán ser solicitados con este departamento. Perfecto. Asimismo, para la contratación de transporte de bienes, servicios de correos y mensajería, deberán realizar la solicitud con el Centro de Administración Documental de la Dirección Administrativa y Financiera. ¿Y para compra de equipos de sonido y audio para la dotación de las aulas, salas de reuniones y oficinas, con qué departamento realizó la solicitud? Admisiones y registros es la única dependencia autorizada para realizar este tipo de solicitudes y, según el caso, debe tenerse en cuenta los criterios de Proyecto 50, Eafit Virtual y el Centro Multimedial. Y si lo que quieren es realizar el alquiler de salones o auditorios en la universidad, también deben dirigirse a Admisiones y Registros o con el Departamento de Comunicación, según el espacio. ¿Todo claro hasta el momento? Ahora bien, en la búsqueda de una articulación institucional para los contratos o convenios, las solicitudes se realizan con las siguientes direcciones o centros. Para los convenios interuniversitarios, de cooperación, afiliación y membresías, suscritos con entidades extranjeras, deberán realizar la solicitud con la Oficina de Relaciones Internacionales. Los convenios para la entrega de becas de pregrado, posgrado y cursos de educación no formal se tramitan por medio de las Direcciones de Desarrollo Humano, Docencia, Educación Continua e Idiomas. Los contratos, convenios y acuerdos de objeto social y o local deben ser coordinados con EAFIT Social. La suscripción de contratos y convenios para la apertura de un programa de educación superior por fuera de Medellín se canalizará por medio del coordinador académico, quien previamente deberá contar con el aval de la Dirección Administrativa y Financiera. ¿Hasta aquí todo está claro? Tengo una inquietud. Yo hago parte de un grupo de investigación de la universidad y para nuestras búsquedas estamos necesitando una serie de libros y suscripciones a revistas. En este caso, ¿a quién tendríamos que dirigirnos? Muy buena tu inquietud. Para este caso, el Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas es la única que puede realizar este tipo de solicitudes, así como para la compra de bases de datos, periódicos y material audiovisual. ¿Incluso en el caso de los insumos de la librería de la universidad? Mmm, no. Para el caso de los insumos que se encuentren en la librería, estos se adquieren directamente con ellos. Perfecto. Tengo otra inquietud. Muchas veces los libros o documentos de nuestras investigaciones vienen en otros idiomas como inglés o francés. ¿Puedo contratar un servicio de traducción? Muy sencillo. La contratación de servicios de traducción se realiza a través de la dirección de idiomas. ¿Y si necesitamos una licencia de software, a quién me dirijo? Todas las solicitudes de licenciamiento de software, desarrollo de software a la medida y adquisición de hardware deben ser avaladas por la dirección de informática. Ok. Por último, la solicitud de contratación de servicios relacionados con los sistemas de calidad en la universidad es realizada por la Coordinación de Gestión de Procesos, quien, a su vez, es la encargada de liderar todo el trámite. Bueno, ahora resumamos todo lo dicho hasta el momento por medio del siguiente gráfico. Si tienen alguna duda, pueden contactar por correo electrónico en contratos y convenios arroba eafit.edu.co Fue un placer. Hasta pronto.